bueno bueno bienvenidos una vez más a tu topis que es la primera vez que ves uno de mis vídeos pues dale a me gusta suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cada vez que suba vídeo yo soy pietro y en esta oportunidad te voy a enseñar a compartir un vídeo que está en modo privado es muy sencillo comenzamos bueno lo que tenemos que hacer es irnos a youtube.com y vamos a youtube estudio en algunos casos aparece como creator studio bien bueno ya estamos ahora en el panel de control del canal y vamos a ir a vídeos una vez en vídeos del canal vamos a un vídeo que está en privado visibilidad privado bien vamos a colocar este nos vamos a el lápiz donde dice detalles vamos a abrir eso y en detalles hacia el lado derecho vemos visibilidad privado y en privado podemos compartir de forma privada colocamos un invitado nos dice puedes invitar a otros usuarios a que vea tu vídeo privado introduciendo sus correos electrónicos más abajo para poder verlo los usuarios invitados deben iniciar sesión en sus respectivas cuentas de google bien vamos a invitar y colocamos notificar por correo bien colocamos listo y colocamos listo nos vamos ahora al correo a por tenemos que darle clic a guardar bien ahora nos vamos al correo bueno y ahora nos vamos a social bien vamos a social y aquí aparece el vídeo bien dice como hago 2.0 send you a video bien vamos a darle clic vamos a darle otro clic en la imagen muchas gracias por ver este vídeo por el lado derecho dos vídeos que la plataforma te recomienda por el lado izquierdo suscríbete al canal y activa la campanita yo soy pietro de tutopix gracias y bendiciones